¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Amparo. Hoy 25 de julio estamos celebrando tu cumpleaños y esta cena data es con todo el amor y cariño de parte de tus hijos y tus nietos. Y tu María Juvenil, Primera Clase. Cajando al pie de tu ventana, a que sepas que te quiero. Conmigo no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despiertan mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. Pero qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. El aplauso familia. Todos los que estamos reunidos acompañándome con las palmas, a cantar el Happy Birthday to you. ¡Chau! 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 ¡ Hasta el año de mi Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale Oye, ¿cómo dice? Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Palma, 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 palma Se, se, se Ahí vamos a atender una canción Hoy vamos a atender con emoción De su cumpleaños Vamos a decirlo con amor Que los felicitamos Que sigan cumpliendo muchachos Que la vida que las tiene que cuidar Que de mi parte toda la vida Le faltará Y que los cumplan velo muy feliz Deseamos a dos en esta reunión Si a los cumplan velo muy feliz Deseamos a dos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá 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 Y mil felicitaciones Que cumplen muchos más Que la vida te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Bendición de mamá Para Amparo Con sonido ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bueno Amparo! ¡Taminamos que... A esa mujer, yo me pido por ser buena y por ser lo más grande del mundo. A esa mujer, yo me pido la que me dio la vida, la quiero, la quiero, la quiero. Nuevamente ese bonito y fuerte aplauso para Amparo. Un oso va para ti. Pamela con la palma. Suérenle duro, muchachos, póndale la alma a este gallo. Para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea de este mayor. Despierta, madre, que le traigo serenata, traigo un sentido de emoción en el corazón. Mamita linda, por favor, abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción. Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe. Y su concepto expide sobre esta vida, madrecita querida. Despierdese. Y reinarle de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que de allí el mes de mayo yo quiera mostrarle a tu marido mi amor hoy todos los días. ¡Clavelitos con amores perfumados de alegría! ¡Clavelitos con amores! En tu corazón los pongo con linda, madrecita mía. Y son rojos como el sur que agoniza en lejanía. Unos son como el cristal odichosa, madre mía. Bácalos con cariño En tu pecho, madrecita linda Te los brindo con amor en ese grandioso día Quiero que sigan mucho cariño para ti, Amparo Gracias Les voy a pedir un permiso de los niños Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro más palabras ni besos rinobrosa Quizás con una rosa te lo puedes decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente De mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa La vida que me encuentre la que da Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Dice un fuerte aplauso Dice un fuerte aplauso para el mariachi Por eso Dios siempre bendice Yo sé muy bien Yo sé muy bien que has hecho todo A cuidarme Para que yo salga siempre adelante Así tu amiga madre y padre A la vez Madre Gracias por darme a mi la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mi Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios Tú me la cuidas Yo voy a orar pa' que estés siempre Juntos a mí El aplauso bonito para la mamita Madre He encontrado a la mujer Que soñaste para mí Que se parezca a ti en tu forma De amarme Ya me casé Ya me casé Y me ha hecho un hombre Muy feliz Madre Gracias por darme a mi la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mi Madre Sin ti mi vida acabaría Sé que Dios Tú me la cuidas Se que lo hiciste Sin ti mi你要 Juntos a mí Madre Te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas, madre querida Quiero que sepas que yo nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente los guardé Bueno, vamos a poner a bailar eso, muchachos, dice, suátenlo El marachi loco quiere bailar, el marachi loco quiere bailar Quiere bailar, pero no hay pared, nadie quiere bailar No lo sé, madre El marachi loco quiere tomar, el marachi loco quiere tomar Quiere tomar y no hay tequila, quiere tomar, no nos brinda ¡Ay, a la joya bonita! Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Y estoy adivinando, qué quieres y más cuando Y así estoy celebrando ¡Que me muerto un poquitito loco! Y ya más en este zapateito aquí para todos ustedes Con la mina, con la mina, con la marachi, con la pala Pa, 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 pa Y así estoy celebrando ¡Que me muerto un poquitito loco! ¡Ey! ¡Un aplauso bonito, familia, que se escuche! ¡Gracias! Ayúdenme porque no Ayúdenme porque no Tenemos un millón de primaveras para siempre Paso a la reina ¿La reina del hogar? ¿La reina del hogar regaló un hijo? La reina del hogar El rey del hogar ¿La regaló un hijo? Regaló un hijo ¿Sí? ¿Quieres esa? Claro que quieras ¿Sí se puede hacer esa? ¡Gracias! 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 A mi madre más te canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto madre mía Te regaló esta canción Y un ramillete de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores ¿Cómo dice? Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido madrecita que me des tu bendición Y te pido madrecita que me des tu bendición ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! Soy del hijo Y te pido madrecita que me des tu bendición ¡El amor! ¡El amor! Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil ¡Primera Clase! Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar